Belville es una ciudad de 40.000 habitantes, cabecera del departamento Unión, ubicado al sudeste de la provincia de Córdoba y capital nacional de la pelota de fútbol, lugar donde comenzó a rodar el invento que cambió la historia del deporte a nivel mundial. En 1931 tres jóvenes belvillenses resolvieron el problema de la falta de esfericidad de los balones con tiento inventando la pelota de boca y costura invisible que hoy los deportistas del mundo entero disfrutan. Es por ello que año a año con orgullo la ciudad festeja el glorioso invento belvillense cordobés y argentino con la fiesta nacional de la pelota de fútbol. Un evento deportivo y cultural que involucra a más de 10.000 niños, jóvenes y adultos de la ciudad y la zona. Con el mismo espíritu de incentivar la participación a través de la igualdad de oportunidades, desde el inicio del actual gobierno municipal, se comenzó a desarrollar la política pública de los núcleos barriales, brindando clases gratuitas en más de 20 espacios distribuidos en toda la ciudad con actividades deportivas para todas las edades. Además de apoyos escolares, primarios y secundarios ejecutados mediante el trabajo articulado con directivos y docentes de los establecimientos educativos. Actualmente con los núcleos barriales culturales, sumando actividades como danzas, música, pintura, reciclado, huerta, entre otros, ya son 40 los talleres educativos y recreativos que contienen a más de 2.500 personas en espacios caracterizados por la solidaridad, la inclusión, el cariño y la contención. Incluso en pleno verano continúan las prácticas de educación e integración barrial con la Escuela de Verano Municipal con actividades para niños, niñas y adultos mayores. Los núcleos barriales se han convertido en una exitosa política de Estado, que alienta la participación y la colaboración cívica con acento en los centros vecinales y las ONGs acercando oportunidades en cultura, educación, arte y deporte a todos los barrios de la ciudad.